El juez hizo lugar a la petición de la Fiscalía. Lo que la Fiscalía postuló es la prisión preventiva basándonos en el hecho y en el peligro de fuga. Justamente lo que la Fiscalía postuló es que se trataba de un hecho agravado, de un homicidio culposo por la conducción imprudente de un automóvil con doble agravante, que según la última reforma, la primera agravante es la ingesta alcohólica excesiva, porque según la muestra tomada en el lugar del hecho, arrojó un resultado de 2,04 gramos por litro de alcohol, cuando el máximo permitido es de 0,5. Es decir, superan 4 veces lo permitido. Y la otra agravante que la Fiscalía le expuso al juez es el haber atravesado el semáforo en rojo. La Fiscalía pidió una prisión preventiva por todo el plazo de investigación, que el plazo máximo de 6 meses, al juez le pareció excesivo este plazo pedido por la Fiscalía, y acotó el término de la prisión preventiva en 25 días. Para después de los 25 días revisar esta medida y ver si justamente continúa el peligro de fuga o no. La Fiscalía